Despiértalas con una serenada El público mexicano no se queda corto Entre las múltiples muestras de cariño Que se han vuelto viral en toda red social Ser esta con imagen que crea un afán Para Belinda Y es que no dudó de aprovechar todas las especulaciones Que giraban en torno a su vida Para convertirla en la patrona De los enculados Con un montaje repleto de querubines La imagen ganó tanta popularidad a través de redes Que incluso Beli La retomó para un concierto con una oración Burlesca sobre sus propios escándalos Siendo que ningún otro artista contaba Con un homenaje similar Hasta hace apenas un par de horas Pues una mujer del estado de Puebla Sorprendió a Alejandro Fernández Con un montaje de su rostro Con una imagen de sagrado corazón de Jesús Con un cartel que dice Mi mamá quiere ser tu suegra El equipo del potrillo fotografió a la fanática En cuestión mientras disfrutaba Del propio concierto que ofreció Siendo así que hace un par de horas El cantante de Me dediqué a perderte Reacciona a las fotos a través de Instagram Ya he visto todo Me volaron la cabeza poblanos locos Gracias por siempre recibirme con ese espíritu de fiesta Y por la magia que le ponen a cada noche juntos La pasé bien chingón Posdata Creo que haré concursos de creatividad de carteles Con todo respeto a los creyentes Este sí me hizo reír Fue el mensaje que destacó Alejandro Fernández tomó con humor la imagen Y con mucho respeto para todos los creyentes De la religión católica Reconociendo la gran creatividad del fan Sin embargo las reacciones no se harían esperar Llena no seré comentarios burlescos Como críticas Por jugar con una imagen religiosa Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo En la caja de comentarios Si no te quieres perder nada Suscríbete a este canal Déjame tu me gusta Y activa la campanita de notificaciones Para no perderte nada Mi nombre es Carto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego 景 por escalon Altyaz No 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 Esta